Este sábado 8 de junio cielos nublados por la mañana y despejados por la tarde. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 26 grados y mínimas de 18. El viento soplará del oeste flojo, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km por hora. En el mar componente, principalmente del norte, Fuerza 1, Marejadilla. La plena mar será a las 3.25 y a las 15.44 y la baja mar a las 9.21 y a las 21.58. Ya para el domingo, 9 de junio, cielos cubiertos sin cambios en las temperaturas.